Felicitaciones por el Oro. Nuevamente con Samsung, esta vez con Impulse. Bueno, ¿cómo fue el nacimiento de esta idea? Ustedes vienen avanzando con la inclusión de Samsung. ¿Cómo fue esta vez el nacimiento de esta idea? Bueno, no lo vas a creer, pero el nacimiento de esta idea empezó con la película, el Keen's Speech. La película donde el rey no podía hablar. Nos pidimos la película, se nos metió en la cabeza de que tenía que digitalizarse de alguna manera y de que había una forma para que no se convirtiera con la inteligencia artificial en algo masivo. Y fue el momento en que empezamos a pensar con especialistas en inteligencia artificial cómo se podía convertir esto en la muñeca. Y luego de casi un año de trabajo empezamos a darnos cuenta de que era posible y hoy es una realidad. Bueno, lo más difícil de esta aplicación fue tener todas las aprobaciones de todos los médicos, tanto de España como de Portugal, Estados Unidos, Emiratos Árabes, África, estuvimos en Ghana también. O sea, toda esta gente tenía que decir ok para que tuviéramos una approval. Y la approval existió y la aplicación ahora es real. La puede bajar cualquier persona. Y cualquier persona sobre todo, que es lo interesante de esto, ideas que hacen que la creatividad sea algo real, no solamente una ficción, algo que te puede exponer, que te puede resolver tu vida, que puede funcionar. Este año estamos con ella y con Art of Hack, que no solamente es social, como es simple, sino que también vende. Es interesante. Bueno, felicitaciones. Gracias.